José María Amigo es doctor en ciencias físicas por la Universidad de Göttingen, catedrático de universidad en el área de matemática aplicada del Departamento de Estadística, matemáticas e informática de la UMH. Pertenece al grupo de investigación Sistemas Dinámicos y Aplicaciones y su línea de investigación es Sistemas Dinámicos Discretos y Aplicaciones. Bueno, voy a hablar de la teoría de los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son una parte de la matemática aplicada que, como su mismo nombre delata, vienen precisamente de la dinámica newtoniana, o sea, de la física del siglo XVIII, el estudio de las partículas y, sobre todo, el estudio de los sistemas con muchas partículas. Ya a finales del siglo XIX se vio que el estudio de sistemas de muchas partículas con la mecánica newtoniana, es decir, el intento de resolver sistemas de 10 elevado a 23 ecuaciones analíticamente o numéricamente, de alguna manera, no tenía ningún sentido y, además, tampoco es que proporcionen ninguna información importante sobre el sistema. Entonces, el foco se desplazó del estudio de las trayectorias individuales, qué le ocurre a cada partícula individual, al estudio de los fenómenos colectivos. Qué ocurre en media, en promedio, a la mayoría de las partículas, cuáles son las dinámicas o los fenómenos, por así decirlo, genéricos o típicos. Y otra cosa muy importante también es el estudio del comportamiento asintótico. Es decir, no es tanto lo que puede ocurrir en particular a esta o esta partícula, sino lo que ocurre en, digamos, en periodos largos de tiempo, lo que se llama el comportamiento asintótico. Bueno, van dirigidos a estudiantes de matemáticas en general, matemática aplicada, y, en particular, pues evidentemente a gente que está interesada en la aplicación de métodos muy potentes, porque hay que decir que, aunque los sistemas dinámicos vienen de la física teórica, la verdad es que se ha desarrollado y ha evolucionado en una rama independiente de la matemática aplicada con toda una estructura conceptual, instrumental propia que, por la generalidad de los métodos y también por el origen, porque la física teórica es origen de muchos campos distintos, de manera que se entrelaza con la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales, con la estadística, con la teoría ergódica, con la matemática numérica, etcétera, etcétera. O sea, que es una disciplina que tiene muchas conexiones tanto por su origen como por la generalidad de sus métodos y la potencia de sus instrumentos.